nuevamente una tarde más para encontrarnos y enseñarles algo más de bordado ayacuchano en esta ocasión voy a hacer nuevamente la clase de máscara con bordado ayacuchano que me han pedido bastante en esta ocasión para que varíe con la clase anterior voy a hacer en una tela delgada para usar la entretela y poderles enseñar cómo se pega la entretela y también voy a usar una tela clara la anterior en la anterior oportunidad la tela que usé era de yin y era este como es una tela oscura el procedimiento era diferente al momento de calcar porque necesitamos la ayuda de un lápiz este blanco en el caso de una tela clara tendríamos que calcar con un papel de calca oscura y tener siempre también este un lapicero fricción para aclarar o mejor dicho para que se noten malas líneas porque a veces no salen bien o al momento de bordar también se pueden ir borrando algunas líneas entonces es importante tener ayudas de un lapicero puede ser o también de un color tono oscuro un color que sea suave porque los colores normales si uno pinta en tela casi no sale porque son duros necesitamos un color suave entonces esos colores y pues a veces vienen por unidad no son unos colores este pit pit de faber castell y también sería bueno ya que si los consiguen pueden conseguir quizá en una librería artística en este caso puede ser en tayloy pueden conseguir este los colores vienen por unidad también no vienen comprar todo de la toda la caja a veces también les venden por unidad son los colores pit acá los tengo acá tengo el color blanco y un color oscuro en este caso no es negro es un marrón oscuro es casi un sepia para las telas claras usamos el color este que les digo acá dice pit pastel soft o sea suave faber castell también pueden usar si consiguen este lapicero este de gel blanco para telas oscuras después que calcan con la calca blanca ya que tengo la calca blanca después de haber calcado su patrón en la tela entonces cuando van a empezar a bordar se va a ir borrando la calca tanto en el color claro como con la calca oscura igualito se va a ir borrando entonces para eso nos ayudamos cada cierto tiempo conforme vamos viendo que se va borrando vamos aclarando con estas ayudas no puede ser el color suave o también este lapicero de gel en el caso de la calca oscura nos ayudamos de un color pastel igual color oscuro o el lapicero fricción de pilot que también este es necesario que lo tengan en todo su su kit de bordado es importante entonces creo que diciendo esto ya podemos empezar ya les dije que en esta ocasión voy a trabajar con una tela clara y no cualquier tela clara una tela clara que sea además este de trama de trama ligera es decir una trama abierta entonces va a necesitar una entretela ya acá les muestro esta es una entretela es adhesiva no es gruesa es este medianita de no hay unas gruesas bien gruesitas que tienen la trama bien cerrada si consiguen de eso no hay problema cualquiera sino que también a veces varía el precio no es necesario que sea una entretela muy gruesa y acá tengo la tela que voy a usar en este caso es una laneta color amarilla a pesar de no ser muy fina lo que tiene de malo es que es tiene la trama muy abierta no entonces si pasamos la aguja se nos va a pasar rápido entonces y entonces necesitamos para ayudarnos con el bordado con la con la entretela la tela que vamos a usar el tamaño aproximadamente es de 20 por 30 tanto en la tela de de color la que va a ir adelante de la entretela y la tela de forro en este caso voy a usar este ya lo tengo cortado este va a ser mi forro no lo voy a poner a esto mi forro va a ser blanco sino que no lo tenía en la mano pero para que sepan que también necesitan una tela de 20 por 30 o sea que son tres trozos entre este entre tela la tela de delante y la tela de forro entonces serían tres retazos de 20 por 30 aproximadamente y necesitan haber cortado en una cartulina el molde de la mascarilla que viene en el pack o en el el paquete que vendo de los moldes de de las mascarillas los moldes de mascarillas que yo estoy ofreciendo son ocho modelos viene el el contorno de la mascarilla también viene con sus medidas si es que ustedes lo quieren hacer pero no es necesario de frente una vez que lo imprimen este le sacan el contorno en una cartulina en este caso es un cartón este el folcote puede ser duplex no hay problema entonces estos son los diseños a disculpen vivo en moche un pueblito que siempre están reventando cohetes y como estamos en el día de la virgen del carmen entonces están celebrando las festividades este es un pueblo muy alegre muy festivo entonces les muestro miren los modelos estos son similares pero tienen ciertas diferencias este diferencias este es otro como les dije les viene el patrón este es otro como les enseño para que vean ya los diseños que ya yo ya he bordado por ejemplo este de acá este es el que estoy que estoy bordando es el que voy a mostrar está con las ganas que voy a emplear para terminar de bordar este diseño es este y acá está en punto crezco en la anterior oportunidad lo hice en punto relleno en diagonal no punto relleno en b no era esta mascarilla acá la tengo ya en este punto lo hice en el vídeo anterior que lo pueden revisar en esta ocasión voy a hacer el punto todo todo en punto crezco ya acá está del lado que vamos a terminar de hacer con ustedes pero también estoy haciendo este de acá que de tulipanes este es el lado que ya que ya está casi terminado el de tulipanes está acá este de acá este diseño de acá este diseño de acá es el de la mascarilla azul luego tenemos el de los tulipanes pero también viene el de los tulipanes este diseño este diseño que también es muy bonito acá lo acá lo tienen terminado ahora ustedes ven que las telas que yo estoy usando son diferentes para que vean que en cualquier tela lo pueden hacer este es lino canastilla puede ser en bril en bramante tocuyo la tela que tengan en realidad no tienen un pantalón viejo o una casaca que ya no usan y tienen partes que están buenas entonces pueden usar son ocho modelos son ocho diseños diferentes los puntos que pueden usar ya ustedes escogen acá en estos tres diseños que están listos he usado el mismo punto de relleno en vez en los tres diferentes telas no el punto ahora para que vean que con esos diseños podemos hacer este otros puntos esta vez les voy a enseñar en punto crespo que también es característico de bordado yacuchano y además les voy a hacer el refuerzo del punto relleno largo y corto que también también es llamado el punto matiz miren qué bonito quedan estos tulipanes acá está en color en tonos fucsias y acá lo voy a hacer en azules para que vean que también se puede usar cualquier tono de color y también voy a usar para los tallos punto crespo punto crespo para que también vean como se hace en el anterior también en este todo todo es punto crespo todito todito y acá también entonces empezamos empezamos con el proceso en esta ocasión les voy a enseñar además del bordado les voy a enseñar a colocar a colocar la entretela voy a colocar a calentar mi plancha esta tela de acá que estoy usando como base para planchar es este lona con esta lona estoy haciendo un camino de mesa si un camino de un metro y medio entonces como puedo saber cuál es el lado que tiene pegamento en este caso raspa ya y este lado es bien suavecito el lado suavecito no tiene el pegamento el lado que raspa ahí está el pegamento entonces los voy a colocar sobre mi tela lo pongo así la plancha ya debe estar calentando y vamos a comenzar a planchar tiene que estar bien caliente y tenemos que revisar que esté bien pegado es importante miren cómo va pegando yo estoy levantando sólo esto y ya está pegando quería agradecerles mucho la acogida de mis clases yo estoy feliz de darles las clases la verdad no tenía ni idea de cómo cómo generar un ingreso con las clases lo único que quería era realmente dar clases porque a eso me dedico y eso es lo que me gusta hacer ya hace más de 15 años doy clases y con la cuarentena la verdad es que me sentía un poco triste por eso no entonces ya con las clases este ya es este volver casi a mí a mí a lo que me gusta hacer lamentablemente no puedo estar con mis alumnas que son realmente mis amigas pero ahora estoy contenta porque me escriben y también recibo el cariño de todas saludos, me mandan saludos de tantos lugares de diferentes, tanto de acá del Perú como del extranjero y eso me hace bastante feliz bastante feliz realmente y muchas de ustedes me mandan bendiciones otras me muestran sus trabajos que están terminados otros que están avanzando realmente ese es el objetivo de lo que hago y claro en el camino de ahí las mismas alumnas las que me ven me pidieron mis diseños y es la manera como yo estoy generando un ingreso y les agradezco mucho por la acogida realmente estoy muy feliz por eso miren cómo va pegando y ustedes tienen que ir verificando si pegó o no no es cuestión sólo de planchar miren acá ya está pegando ya pegó prácticamente es importante ver, cada plancha es diferente lo que sí les digo necesitan plancha bien caliente no lo pongan en seda tiene que estar en lana en lana pero algunas planchas lo ponen en lana y es suave si no lo ponen un poquito más un poquito más fuerte y ya queda bien miren por acá no ha pegado ya tiene que seguro no ha dado mucho calor por ahí ahí se queda esta es la manera de pegar ya es un poco tiene que ir verificando un poco tardón esto pero es importante que lo hagan bien se sigue despegando ya una vez que pega ya pega bien y prácticamente es como si fuera una sola tela ya pero ahí sí demórense un poquito en verificar que ya pegó ya acá ya pegó todo ya verifique todas las esquinas en las esquinas uno se da cuenta ya está por acá también acá le falta un poco por acá también ahora está casi llegando a en algodón para que pegue mejor está en la temperatura de algodón pero está demorando mucho mira no es necesario que tengan esta plancha chiquita yo tengo una plancha chiquita que la tengo hace años pero como una plancha de las normales más grandes lo haría más rápido ya entonces ya pegó bien lo voy a apagar y me llevo la plancha ya una vez que ya tengo así esto entonces ahí en ese momento voy a poner mi 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 molde ya entonces solo puedo poner así por el lado recto o lo pongo así también puedo poner las dos telas y cortar las dos de una vez pero voy a hacer uno por uno para que sea más práctico así ya entonces lo centro y vamos a marcar y vamos a marcar puede ser con este lapicero estoy haciéndolo por lo que vendría a ser el revés no se ven la entretela estoy marcando con el lapicero quede bueno tiene este lapicero que este como es un lapicero de tinta borrable este el momento que lo van a lavar se va a salir la tinta ya miren no necesito que se marque muy fuerte voy a hacer lo mismo para este lado esta vez lo voy a hacer con el color para que vean la diferencia lo pongo bien acá estoy dejando un centímetro ya ya voy a marcar miren miren no es un color cualquiera que uno compra este en esos que vienen eh de colegio ya este es un color artístico que es un color pastel miren lo he pasado suave y miren que bien que se ve ya cortamos entonces al momento de cortar yo tengo que dejar un centímetro yo lo hago al ojo porque ya mi ojo ya está entrenado si ustedes desean pueden coger la cinta métrica y miden su centímetro y cortan miren les estoy enseñando desde la elaboración no solamente el bordado sino como van a hacer su mascarilla desde cero entonces este van a tener ya 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 se fue el internet se fue el internet se fue el internet se fue el internet pregunta si es que te ha ido o no este parece parece que se me ha ido el internet quisiera saber si si me están viendo no porque estoy sin conexión estoy sin conexión se me está viendo a ver si si me pueden responder porque de aquí de mi laptop estoy sin internet pero mi celular ya entonces continúo miren la diferencia esto lo marqué con lapicero y esto con lápiz para que vean que con este color ya es el color miren de faber castell pit pastel pit pastel es un color alemán no es decir este pit y dice este acá dices bueno no dice pero en el blanco así dices soft es decir suave soft ya sería bueno que que consigan de estos que es importante sobre todo el blanco porque este para que marquen en telas oscuras miren este de acá que es este una tela oscura un trabajo que les voy a miren como como marca con el color claro yo les digo porque este cuando calco con la tela con la calca blanca les voy a hacer la muestra ya pongo acá mi calca blanca le pongo mi en este lado le paso y miren queda queda bien blanquito ya pero cuando comienzo a bordar no esto se va a ir saliendo voy sobando sobando porque uno va bordando y miren como se llega a salir claro que con el color también es por eso que tienen que tener color a la mano e ir pintando conforme se van aclarando las las líneas ya en el color este claro es lo mismo van a usar una un papel de calco oscuro y van a tener que aclarar igual ahora como yo ya tengo calcados y esto lo voy a hacer un algo que no que ya no hice en anterior voy a traer un diseño que no he hecho voy a usar este entonces miren este papel es papel canso en las librerías yo lo compro yo lo compro ya este cortado ya este en tamaño 4 ahora cuando van a imprimir sus diseños que es lo que mando en este cuando me compran el el paquete de mis diseños este pueden imprimir en lugar de poner el papel bon normal le ponen el papel este en la impresora le ponen un papel de este canso y le va a imprimir así no yo los tengo así porque este es mi diseño original no este es así acá acá he diseñado y he dibujado y acá están los diseños porque les digo que sería interesante porque porque entonces yo veo así y lo coloco en la posición que yo quiero en el caso en que solamente tiene papel bon que es lo que hago tengo mi diseño en papel bon entonces corto corto por el contorno y ese contorno háganse de cuenta que ya tengo cortado mi moldecito lo coloco acá y comienzo ya a calcar que es lo que voy a hacer ahora como yo ya tengo esto porque son mis diseños entonces voy a aprovechar pero miren tengan en cuenta que el lado del lado este derecho no tiene no tiene la línea de guía pero como yo he dejado un centímetro fíjense que yo debo de dejar un centímetro en el caso que tenga mi mi diseño acá en el papel bon lo mismo lo voy a centrar ve lo centro ya entonces vamos a hacer esto como este es mi original no le voy a poner alfileres no lo voy a coger bien lo ideal es que le pongan alfileres a su papel ya por favor pongan alfileres yo no porque voy a malograr mi mi papel y realmente me he olvidado de sacar una copia para poder hacer mi 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 calcado pero ustedes si ponganlo ya entonces no voy a calcar el contorno voy a calcar solo las flores ya y presiono regular como es un papel canso miren como se me aclara con unas líneas blancas ya porque porque el papel canso tiene esta característica las que han hecho pergamino se dan sabrán que cuando uno presionaba en el las líneas en el papel pergamino quedaba blanquito entonces por eso queda blanco entonces voy a calcar no voy a hacer estas líneas porque todavía no sé en qué punto voy a emplear para este diseño ya entonces miren voy a calcar esto voy a ver si termino voy a ver si termino esto porque yo quiero que vean cómo va a quedar este y si es que es necesario remarcar alguna alguna línea esta clase está un poco accidentada primero ha habido las festividades del virgen del Carmen acá en Moche porque es el pueblo donde yo vivo es un pueblito que está antes de llegar a Trujillo si uno va de Lima a Trujillo está más o menos a unos 4 kilómetros es un pueblo muy bonito y es un pueblo pues que tiene historia ya entonces ya calqué saco retiro mi papel de calca y tengo mi diseño si se pueden dar cuenta no se ve bien ¿no? ¿por qué? porque yo al calcar como es tela se hunde entonces a veces no se ve bien entonces ahí si yo quiero ver mejor ¿no? entonces ahí si voy a utilizar mi color o mi lapicero el que nos parezca más fácil de encontrar si no encuentran el color este también el lapicero este lapicero es más fácil de encontrar eso se lo encuentran en cualquier sitio es el el Pilot Frixion ¿ya? Pilot Frixion ¿que tiene de de especial este lapicero? acá tiene su goma de borrar que quiere decir que yo hago una línea y lo borramos miren como sale entonces cuando yo voy a lavar mi prenda este sale sale rápido pero entonces yo voy a aclarar las líneas también ahora estoy usando mi color cualquiera de los dos no tengo ninguno de esos se compra un lápiz técnico 2B también ¿ya? el lápiz es más fácil de encontrar un lápiz suave ya este pueden ver bien está bien la señal está bien la imagen para poder continuar porque si no ven bien tengo que ver ya acá solamente les estoy explicando como calcar porque si calco todo y le voy a demorar quiero enseñarles en sí lo que es el bordado entonces así van a aclarar para empezar a bordar ya entonces continuamos ahora con nuestro bordado una vez bordado ya les enseño cómo armar el el la mascarilla miren acá tenemos este el tulipán acá están mis lanas que voy a emplear para que no se me pierdan ustedes también pueden hacer lo mismo entonces miren acá que he usado he usado el punto relleno es un relleno este que tiene puntadas largas y cortas también se le llama punto matiz entonces acá yo acá está hecho todo lo que es el punto relleno y acá ya está todo con el contorno las líneas estas de acá esta vez no voy a usar punto atrás voy a usar punto crespo para hacer líneas esto también es punto crespo aunque parezca diferente es punto crespo ya en el en el de acá si ven este lado ya está terminado es todo punto crespo incluyendo el centro en anteriores ocasiones yo les he enseñado el punto el centro con punto este nudo francés y acá todo todo es punto crespo estas bolitas los botones las hojas no los arabescos todo todo salvo estas este nudo franceses todo es punto crespo entonces yo voy a empezar por este de acá para explicarles ese punto crespo ya entonces miren acá yo ya ya este hice tres pétalos para que vean cómo se va cómo va a quedar y acá tengo el el botón ese está en otro color entonces acá tengo mi enhebrador y tengo mi aguja la aguja de bordar que necesito es una aguja las pueden pedir como aguja para bordado en cinta la aguja de bordado en cinta tiene la cabeza un poco más grande ya pueden usarla pueden usarla hay muchos tipos de aguja si pueden ver acá estas agujas esta es la de bordado en cinta ven tiene el el orificio más grande también pueden usar eso que es importante que tenga la aguja que tenemos que comprar que tenga punta e inque este inca este de acá también menos menos pero también inca ya ustedes tienen que ver hay muchos muchos diseños de agujas bastante nos interesa para que quiero que tenga punta para que entre en la tela fácilmente en cualquier tela tanto en esta como en las telas de yin ya porque si es un poco roma no va a entrar ya con facilidad vamos a estar ahí apretando y se nos va a hacer muy tedioso el bordado entonces para que sea fácil entonces tenemos que usar la aguja adecuada entonces voy a empezar por el pétalo acá tengo mi lana saco mi lana mi enhebrador mi enhebrador y voy a enhebrar esta es la manera esta es la manera esta es la manera de enhebrar entonces este si yo no tengo el enhebrador que hago acá tengo otra aguja para mostrarles acá tengo un hilo ya de estos hilos que son para bordar para para coser de los normales estos hilos entonces voy a meterlo así doble miren y lo meto por acá entonces que hago cojo mi lanita la pongo acá en la oreja y jalo y ya está no necesito enhebrador pero como tengo enhebrador voy a usar mi enhebrador si no tienen ya saben no hay que yo no tengo no puedo bordar no tengo la aguja esta aguja es fácil de encontrar fácil de encontrar piden quiero aguja para bordar en cinta y eso si van a encontrar pero si piden para bordado yacuchano nadie les va a entender entonces siempre mi bordado yo avanzo este en sentido horario que quiere decir de aquí para acá ya no al revés esa es la manera como yo avanzo de repente alguien puede enseñar al revés yo enseño en sentido horario el punto crespo entonces si voy a empezar de aquí para acá tengo que que salga mi aguja por acá para el bordado yacuchano y para cualquier bordado necesitamos atracar atracar mi aguja miren entro y hago una puntada así y salgo donde yo quiero empezar mi bordado salgo acá es importante hacer esto porque porque por atrás yo no tengo no tengo este nudos no me hagan nudos ya tiene que quedar así ya salgo ahora pongo mi lana hacia la izquierda y voy a tomar mi aguja y la hago hacia atrás como una lazadita y ahora pueden darse cuenta que este de acá en el dibujo va a venir el pétalo así y con un centrito ya miren es el pétalo y viene con un centro porque esto está diseñado para hacer el punto en B el relleno en B pero nosotros con nuestro lapicito con nuestro lapicero no voy a calcar el centro pero le voy a hacer estas líneas ya si la ven porque mi línea la que viene es esta mis pétalos pero yo le voy a dar qué distancia de aquí a acá depende del tamaño de la flor si el pétalo es grande entonces yo más o menos le daría unos dos a tres milímetros acá tiene milímetro y medio ya yo trabajo bastante en milímetros porque cuando uno está con costura y bordados tenemos que trabajar en milímetros porque son cosas pequeñas entonces ya ya hice mi lazada miren otra vez voy hacia atrás y voy a coger si este tramo es muy chiquito lo cojo todo pero si no solamente hasta donde está mi dibujo entro en horizontal en números horizontal me voy donde donde salí ahí voy a jalar mi lana así y voy a rodear mi aguja es importante jalar porque porque si me queda acá un bulto así va a quedar con una con una argolla y media rara pongo mi dedo acá y voy sacando y ahora justo ya está suave no más no me ajusten con cólera entonces otra vez mi lana a la izquierda lazada y ahora otra vez ahora donde entro dejo un milímetro desde donde está mi lana donde termina acá un milímetro que viene a ser esto y ahí ingreso en horizontal también así nuevamente jalo rodeo y ahora sí jalo así siempre tratando de ordenar mi lana así para que no se me enrede ya tengo la segunda puntada y así yo voy a continuar ¿no? dejo un milímetro jalo acá rodeo mi aguja y jalo así tratando de que no se haga nudo esta es la manera de hacer el punto crespo no es difícil no es difícil el punto crespo solamente que hay que tener paciencia y una vez que le agarramos ya el truquito nos va a encantar hacer porque es un punto que no frunce mucho es decir van a bordar no van a necesitar este el aro para bordar ¿ya? para que punto si se necesita el aro de preferencia es para el punto matiz para el relleno para los tulipancitos que les he enseñado como esos tulipanes son pequeños si la mascarilla es pequeña no le pongo aro pero entonces tengo que tener cuidado de no no jalar mucho mi mi lana ¿ya? entonces miren como acá tenemos curva entonces ahí vamos a a tener cuidado de coger de esta manera de tomar la lana así miren en lugar de ser este en horizontal así bueno igual voy a coger horizontal pero voy a comenzar a coger así miren más corto acá y más largo acá entonces como tomo mi lana mi lazada cojo más pegado acá pero para este lado es un poco más de un milímetro ¿ya? entonces para ir separándonos en la parte de arriba pero nos juntamos en la parte de abajo de abajo para poder hacer bien la curva nuevamente me acerco acá pero hacia acá es más de un milímetro y así y así y así entonces así voy haciendo de forma radiada miren jalo ya está este punto es muy bonito muy bonito con este punto si le toman cariño pueden bordar para hacer carteras no este cartucheras todo en realidad este punto es bien característico en el bordado yacuchano muy muy característico hay este bordadoras que solamente bordan con este punto muy bonito entonces voy a tratar de terminar para que vean como rematar ahí entonces continúo a bajarlo todo ello como en esta ocasión les voy a enseñar tanto punto crespo como el punto es decir ya les enseñó en otras ocasiones no pero acá les voy a dar unas unos este explicar cómo hacer también ramitas o o botones todo con punto crespo ya para que lo usen en todo como les digo hay personas que solamente bordan crespo solamente con crespo y hacen todo ramitas botoncitos este arabescos todo 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 hojitas no cambian de punto salvo salvo el punto nudo francés o comino porque se usa el término punto comino para el bordado yacuchano entonces este salvo ese punto después todo todo pueden usar crespo miren cómo voy llegando igual voy haciendo ahora ya cojo dejando un milímetro pero como me estoy acercando y va quedando menos espacio pero tengo que continuar igual así y me falta el último punto no le hice la lazada lazada cojo así como así ya 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 si si ha habido problemas bueno ha habido problemas con internet con el internet hubo un momento en que me quedé sin internet y no sabía si continuar o no este sabrán disculpar porque a veces sucede eso no que se va al internet y ya no está fuera de mí de mi alcance entonces miren yo he terminado y metí acá para rematar mi puntada claro que como me queda no entonces voy a si yo tuviera que rematar lo tiro para atrás pero miren mejor voy a continuar porque quiero acá me quedé no hice y terminé acá entonces cuando quiero continuar y todavía tengo lana ya entonces hago esto tengo mi lana porque ahí terminó mi punto me voy hacia acá y voy a continuar para este lado lazada y hago lo mismo les expliqué ya no tienen no tienen que cortar la lana nada continúa ya continúa nada más ya ya ahí me parece que ya no tenía lana pero no si entonces tengo que continuar y así continuó hasta que se me cabe la lana para cuando se me acaba la lana me voy hacia atrás y y este ya corto mi mi lana no no ajuste por apurada no ajuste ya ya lo ajuste no 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 entonces voy a ver hasta dónde doy yo pienso que está ahí nomás para poderles enseñar en la parte de adentro ya ahí lo dejo voy a retirar esto entonces miren yo tengo un espacio ahí que hago como voy a hacer mi punto crespo en este espacio que es una lágrima entonces miren cojo mi lapicero o mi color y voy a trazar una línea acá lo voy a hacer mejor que se ve como este es muy ancho para hacer un punto crespo de aquí acá entonces lo esto esto lo voy a emitir dividir por la mitad pero ese lado es angosto entonces solamente lo voy a hacer acá voy a hacer mi punto crespo así y de ahí voy a continuar acá y voy a hacer esto así si me siguen voy a hacer mi punto crespo así porque siempre es en horizontal y cuando llego acá lo voy a hacer siempre saliendo de este punto para hacer esto ahora para que me entiendan lo voy a hacer saco mi lana que me corresponde que es él para que entiendan entonces voy a como yo quiero empezar desde la parte más angosta entonces me voy para acá y me voy a hacer la parte más angosta voy a entrar como hago para saber voy a abrir así mírenme y entro ahora me voy a encostado mi lazada abro un poquito no tengo que abrir así y voy a ir en horizontal cogí aunque sea un poquito jalo 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 rodeo mi aguja y saco mi lana y así voy a avanzar nuevamente horizontal jalo 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 j circulation mar小 focusing matriz bají 10 1 abraz Guru cuando yo ya veo que está muy ancho ahí voy a comenzar alidadje solamente a un lado entonces voy a comenzar a hacer este lado de acá y voy a hacer esto esta es la manera de hacer ya en cositos en sitios que ya son más complicados y acá ya me toca la curva como les dije iba a ir así así tomo mi aguja, me meto en el mismo espacio en el mismo huequito y entro así jalo entonces estoy dando todos los truquitos para que les quede bonito su bordado para que sepan que hacer cuando están en curvas, en lagrimas en hojitas todo eso les voy a enseñar para que hagan ramitas también entro en el mismo huequito y voy entrando así de manera radial jalo acá y así ahora ya voy a comenzar a cerrar ya mi lágrima ya estoy llegando al final ya si se enreda bueno lo ideal es que no se enrede ustedes tienen que adelantarse al enredo por eso es que yo si se dan cuenta yo no jalo rápido miren ajusto me doy el tiempo de bordear pongo mi dedo acá para luego fijarme cuando yo jalo acá cuando yo jalo es donde se enreda porque si jalo rápido esto se va a amontonar ahí entonces yo tengo que en este momento ir jalando mi lana hacia atrás ya entonces nosotros nos tenemos que adelantar al enredo porque ya si se enreda ¿qué pasó? tenemos que comenzar a ir hacia atrás y deshacer deshacer hasta llegar al a donde se empezó el enredo tenemos que sacar el hilo sacar la lana de la aguja y luego ir deshaciendo el nudito porque siempre va a quedar nudito que al hacerla la sedita se forma un nudo entonces ahí por querer hacer rápido vamos a tener que demordarnos un más en desenredar ese nudo entonces miren yo estoy acá ahora tengo que irme a esta puntita ¿qué hago? voy hacia atrás voy a hacer y por atrás me voy a ir así entre los hilos ya no me hagan esto de frente ya no me hagan esto de la lana para acá de frente y salgo por acá ya es mejor entrar así así y ahora salgo por esto del lado de acá ya salgo por esta puntita y sigo bordando como bordé acá entonces acá lo voy a dejar ya ¿qué les voy a enseñar ahora? el botoncito ya que en realidad es lo mismo ¿qué tiene diferente? que tiene una puntita ya en la clase anterior les enseñé cómo fijar la puntita cuando hago punto crespo entonces esta vez me voy a enseñar miren ahora tengo mi diseño es este y en el patrón está con una línea no es necesario que hagan la línea en este caso si voy a hacer punto crespo pero si dibujar mi contorno así ya para que después me salga así ¿ve? entonces dibujo esto y ahora si voy a a tomar mi lanita que es la lana la lana oscura puedes pasarme la cajita ya creo que es el color de la lana no, muy oscura vamos a enhebrar solamente para indicarles cómo hacer la puntita del botón ya para cualquier puntita que haga en la clase anterior lo hice pero para las que no lo han visto entonces vamos a hacerlo ya vamos a hacer lo mismo el atraque y salgo acá ya ¿sí? ahí mira mira para un lado me voy a ir en horizontal ven en la línea de acá acá y me voy al mismo punto prácticamente costadito ¿y luego muestras cómo hacer cómo se corre la lana? jalo rodeo y ya el primer punto si tengo cuidado ya ahora sí ahora sí va a ser más fácil ¿por qué? porque si jalo mucho se me va a salir el atraque y ahorita ya no hay problema entonces así avanzamos como ya les expliqué en el pétalo ahora estamos haciendo botoncito entonces avanzamos igual miren esta es la manera como se atraca si es que no si jalo rápido y no me doy cuenta que se ha formado un nudo entonces otra manera que se me haga el nudo es también cuando no jalo acá si no jalo hago así y esta lanita que ven acá se va a quedar así si es que no jalo entonces jalo y ya no tengo esta lanita entonces es importante acá también ajustan un poquito para que quede bien formadito el punto voy a continuar voy a hacer hasta la punta y me voy a dar vuelta bueno me voy a dar vuelta un poquito nada más porque realmente no nos va a alcanzar el tiempo así es que les enseño todo todo ya entonces miren la siguiente ya voy a llegar a la punta ya ahora lo que sigue es esta que es la punta normal avanzo ya pongo la puntita jalo rodeo ya tengo mi punta ahora que hago si yo hago esto cuando voy a hacer esto mi punta a veces no me va a quedar tan tan bonita entonces voy a hacer esto mi puntita que está acá la voy a rematar voy a entrar y así remato mi puntita ya que me quede bien puntiagudito pero salgo ahí al costadito salgo acá al costadito ahí ahora voy a definir la sala y continúo al continuar voy a terminar este como es un trecho chiquito para enseñarles como remato la lana cuando ya termino como son pocas puntadas para que explicarles como remato esta esta lana y de ahí voy a hacer ya este trocito de detallito para enseñarles como hacer un tallo porque estoy dejando espacios pequeños nada más porque si les explico todo uno completo ya sería pues muchas horas si realmente no tenemos tanto tiempo entonces la penúltima puntadita y la última no si falta uno ahora que hago ahí ven donde termina ahí entro entro me voy hacia atrás miren como quedan todos estos estos horizontales y me voy a meter por debajo y luego como que regreso entonces así ya se fija también pueden hacer nudito ya esta es una de las maneras de terminar y corto ya ahora con el color verde les voy a explicar cómo hacer el tallito vamos a hacer el tallito en punto crespo como ya saben hacer el punto crespo entonces este la única diferencia es cuánta lana tomar nada más cuando no tengo nada donde coger mi lana hago esto no es cierto ya pero como tengo todo esto ya bordado mejor me voy hacia atrás como yo tengo que salir por acá entonces me voy por atrás y salgo mejor así por entre las ranitas que ya ya se hizo el bordado salgo así y luego hago esto miren entro nuevamente y ya está miren bien atracadito y ahora si salgo por acá bien atracito pueden ver voy acá ya está bien atracadito ya está ahora miren lo normal es cuando les he dicho que hago mi lazada y entro en el mismo hueco mi horizontal pero en este caso como no hay mucho espacio acá entonces voy a adelantarme un poquito no en el mismo sitio sino un milímetro más adelante y voy a tomar así miren una cosita nada más en total de aquí a acá hay un milímetro ya estoy cogiendo un milímetro ya pueden traer sus reglitas y miden el milímetro es un milímetro para hacer ramita ya lo pongo así en horizontal jalo rodeo mi lana y saco ahora ¿cuánto voy a avanzar? en este caso yo avanzaba un milímetro y avanzaba en horizontal un milímetro en este caso voy a avanzar un poco más ya un poquito más de un milímetro entonces un milímetro es acá un poquitito más no tan pegadito quizá milímetro y medio pero cojo solamente un milímetro en horizontal mira pero en realidad al final es la misma es la misma puntada nuevamente lazada o sea con un poco más de un milímetro cojo así delgadito ya entonces el punto crespo de acuerdo cuánto cuánto tome de la tela va a variar y también la distancia la distancia también va a variar ahora la que sabe coser en máquina cuando varían el largo de puntada el largo de puntada y la distancia entre puntada entonces más o menos me van a entender como por ejemplo acá estamos variando en la anterior para hacer este botón más o menos de aquí a acá habían dos milímetros y avanzaba de milímetro en milímetro acá estoy cogiendo solamente un milímetro pero estoy avanzando más de un milímetro ya no sé si me entienden ojalá que me puedan entender ahora como hago esta copita de acá del botón voy a aclararlo bien entonces no lo voy a hacer de ancho a ancho voy a dividirlo entonces voy a hacer esta parte y luego esta parte ya ahora sí si se nota la división voy a avanzar este lado de acá el lado izquierdo entonces mi lazada tomo y acá si voy a coger prácticamente la base porque casi quiero que quede bien apretadito dependiendo de cuán largo hagan la puntada va a variar bastante cuando hagan los arabescos ahí se va a notar más la diferencia el mismo punto pero con diferentes largos y diferentes anchos va variando mirad entonces ahora voy a entrar por acá entro ahora doy vuelta a mi trabajo y ahora tengo que salir por este lado ya salgo y voy a terminar acá del lado más ancho hasta el lado más angosto y ahí se va a formar la copita del botoncito y una puntadita más chiquitita acá entro ahí donde terminó la lana en ese mismo punto entro me voy hacia atrás y remato mi puntadita entrando por por las puntaditas estas del mismo punto corto entonces ya tengo mire la copita el tallo lo que hemos rellenado acá es lo mismo acá vamos a rellenar con el tono es lo mismo ahora voy a hacer estos botoncitos así redonditos también con la misma puntada con la misma puntada y voy a tomar el color este de acá voy a tomarlo de acá pásame la la caja vamos a tomar este color no mucho porque son dos botones pequeños estoy cogiendo el tono claro no el oscuro parece mis botoncitos podría tomar este tono pero voy a usar este de acá del centro ahora como hago por atrás hago la me meto así para hacer el atraque y luego me voy ahí a la base del círculo la base voy a aclarar no sé si se ve bien voy a aclarar la bolita ya está ya está ya está más clarita para que se vea bien entonces voy a tomar un lazadita y mi base es es chica nomás y me voy al ahí donde empecé ahí una vuelta tomo mi lazada y voy tomando de lado a lado conforme se va hinchando yo voy tomando también igual de la manera la tela que estoy usando en este momento es lino canastilla ya viene en otros tonos pastel se usa bastante para bordado en cintas ya la que borde en cintas conoce esta esta tela porque se usa bastante entonces mira ya te llegué acá y me voy hacia atrás hacia atrás entonces voy a irme por atrás regreso y luego me voy hacia arriba se queda limpio salgo nuevamente a la base del círculo y hago lo mismo ¿qué medidas son tus cortes tu lana? las lanas para bordado ayacuchano se cortan como máximo de 50 centímetros si no tienen centímetro es el largo del brazo medido desde la mano hasta el hombro ya cogen la lana con la mano este y miden el largo del brazo ya claro que todos tenemos diferentes tamaños de brazo pero es aproximado no no tenemos que usar este hebras muy largas porque conforme vamos pasando y repasando se va saliendo la pelucita de la lana y se va también este alisando porque este este el la torsión de la lana se va perdiendo entonces por eso es que no usamos hebras tan largas si se puede ver dicen que se ha pausado este se ha pausado díganme si está si está bien la la imagen porque algunas personas me dicen que se ha pausado que es lo que se está leyendo ya así quedan los botoncitos miren así están quedando los botoncitos me voy hacia atrás y remato si algunas personas creo que se les ha ido en internet corto y ya tengo los botoncitos ya ahora quiero que vean este este rulo de acá también es punto crespo pero miren tiene como cabecitas 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 que es parecido al a la cadena doble ¿no? con una cierta diferencia y ya van a ver por qué entonces vamos a hacer el punto el punto crespo voy a tomar mi lana que corresponde al color que es este tono rosado para hacer mi arabesco este de acá ya falta poco para terminar esta y ya continúo con la con la siguiente con el siguiente bordado ahí solamente tendría que enseñarle las flores porque el resto ya es también son los tallitos en punto crespo lo que les voy a enseñar acá va a estar también en la otra en el otro bordado miren entonces por atrás miren este es lo que vamos a hacer este arabesco para que lo vean bien esto es lo que vamos a hacer y luego vamos a hacer esta hojita de acá la marco de una vez entonces por atrás a ver dónde está ya se me perdió es esta me voy por acá y tengo que salir por acá por acá entonces me entro por acá entro así y voy a hacer un pequeño traque ya está ahora voy hacia adelante y veo dónde voy a salir ya voy a salir por acá porque acá empieza mi ya salgo acá y hago mi punto crespo ¿cómo lo voy a hacer? voy a dejar ahora sí tres milímetros ya pero voy a tomar igual un milímetro miren tomo así de delgado ya un milímetro estoy tomando jalo rodeo y saco mi ya nuevamente lazada mis tres milímetros y un milímetro de ancho abrazo a esta línea el abrazo ya y jalo así entonces como ven se van formando estos círculos dejo tres milímetros abrazo la línea ¿ya? ven esta línea como que la abrazo me voy por debajo y así entonces me queda aunque es un punto crespo me queda este me pareciera otro punto ¿no? pero es punto crespo solamente estoy estoy dejando la distancia diferente ¿no? es el mismo punto de acá es el mismo punto ¿ya? y miren miren como queda quedan como unos este unos bultitos quedan muy muy bonito entonces miren acá como están viendo en este bordado estoy usando prácticamente todo punto crespo ya acá es para que practiquen con los diseños de 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 las mascarillas ¿no? que son ocho diseños que vienen en mi paquetito de diseños tienen para practicar todos los puntos esta vez he tratado de 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 hacer diferentes puntos estas mascarillas porque en la primera clase la que han visto la primera clase hice el diagonal en B que es un punto relleno pero la cojo la 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 puntada la hago en diagonal y en B en cambio esta de acá es todo en punto crespo con el mismo patrón es decir los mismos patrones puede usar todos los puntos que les estoy enseñando ¿ya? no quiere decir que esos patrones son solamente para diagonal en B o para punto matiz no pueden usar cualquier punto el que se le ocurra ¿ya? entonces ya el que el que dominen más pueden usar el punto que dominen más entonces sigo ya voy a terminar porque quiero enseñarles como remato esta este arabesco voy a rematarlo miren este para todos los que me están viendo estos videos los pueden volver a ver ¿ya? la que desea ver la mascarilla que hice en la primera clase la mascarilla azul ¿ya? entonces puede revisar la de manera gratuita entran a a mi a mi fanpage ¿ya? el taller de Mari Carmen y entonces ahí lo pueden volver a ver todas las veces que quieran es gratis miren acá terminé mi punto crespo no voy a hacer mi nudo francés como siempre hago ¿por qué? porque este ya tiene su bolita solamente voy a ir hacia atrás por eso quería terminar para que vean que este no se ve y termina así ya no necesito mi nudo francés y por atrás como remato voy a tomar mi y luego en una de estas hago mi nudo entro por el miren hago esto por esta argollita entro fijado ya está ahora corto y ya está rematado ahora les voy a explicar cómo hacer las hojitas acá ya está todo terminado pero les voy a explicar cómo se hace la hojita entonces como este de acá me ha sobrado de las hojitas que hice ahí me sobrado entonces lo voy a tomar nada más voy a enervar y voy a hacer mi hojita vamos a bordarla también con punto crespo ahora el lado izquierdo es verde oscuro el lado derecho verde claro entonces yo voy a avanzar este lado de acá y tengo mi contorno es el que me manda entonces yo tomo desde acá como yo quiero que haya una puntita entonces no me voy a ir acá porque es una punta me voy más adelante más o menos un milímetro hacia adelante y tomo el ancho de dibujo a dibujo de contorno a contorno fijado y avanzo acá sí voy a avanzar de un milímetro en un milímetro es importante que ustedes sepan las medidas cojan sus reglitas esas escolares esas las más baratitas y van a darse cuenta cuánto es un milímetro ¿no? para que vean porque yo estoy hablando de milímetros y de repente no no se entiende bien ¿no? yo siempre trabajo con milímetros ya está ya está miren jalo y ya ahora ya te voy a terminar pero mi punta está acá entonces ya no hago otro más simplemente jalo miren el milímetro que me falta lo avanzo así miren ven este milímetro y entro y ahora se me va a formar la puntita de la hoja ¿ven? ese es el truquito lo mismo ahora voy a rematar por atrás salgo y corto y lo mismo van a hacer con el verde claro vamos a ver hacerlo con el verde claro acá está mi lanita y esto es lo último de esta mascarilla de ahí les voy a hacer el bordadito para que vean con el punto matiz para que hagan sus tulipanes el tulipán queda lindo con el punto matiz pero también el tulipán se puede hacer con punto crespo ya entonces como hago con mi lana voy a hacer el atraque como siempre ¿se ve bien? entro así y entro ahí donde empecé con mi lana oscura ahí mismo ¿ve? salgo confiadito en no irme ya entonces empiezo igual mi lana para la izquierda mi lazada pero no voy a empezar acá me voy más adelante ya un milímetro para adelante ya también mi puntada en horizontal jalo rodeo ¿quiere hacer un grito? ya está igual entonces y ahora sí es más fácil voy tomando siempre el inicio y al final es un poquito más complicado el resto si es fácil porque voy avanzando conforme la distancia que he escogido para mi puntada si escogí un milímetro es un milímetro en todo si escogí dos milímetros de distancia dos milímetros en todo ya no pueden calcular el milímetro trabajen con una regla al costado ya yo tengo práctica ya en mi ojo está entrenado para medida ya pero el que no y no es nada malo que no estén entrenadas porque es así yo tengo años 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 trabajando con medidas porque yo soy arquitecta entonces no les puedo pedir a todo el mundo que tenga el ojo entrenado entonces miren si yo hago esto no me va a quedar bien mi punto porque está muy delgadito entonces voy a avanzar un poquito más un poquito más una puntadita más bien chiquita voy hacia atrás ya ¿ves como como voy así deshaciendo ya y ahora si me voy donde entré con mi lana oscura ahí mismo voy a entrar con mi lana clara y ya está me quedó la puntita ¿ves? así tiene que quedar la hojita es hojita en punto crespo y ahora remato y ya terminé mi hojita y ya después voy a terminar esta mascarilla tengo que terminar todos los bordados que le faltan lo único que le faltaría hacer acá es los nuditos franceses que los vamos a hacer ahorita para la clase de de esta mascarilla y venimos con la siguiente si no puede que si no se alcanza el tiempo entonces vamos a hacer el nuevo francés voy a hacer este lado más cortita voy por atrás hago entre las puntaditas hago esto ya jalo para atacar bien bien ya no sale entro por acá en vuelta y ahora miren voy a salir por acá ven este espacio entre bolita y bolita de mi punto crespo entonces yo lo voy a poner entre las bolitas miren ahí ahí lo ven ahí salgo como este es un arabesco chiquito y todos estos diseños son pequeños voy a dar solamente una lazada una lazada y entro cuando hago cojines cosas más grandes y las son arabescos bien grandes ahí doy dos lazaditas y miren y salgo entre estas dos salgo en el centro ven jalo bien mi puntadita y saco mi nudito si desean pueden hacer para abajo y luego entrar yo hago así porque estamos contra el tiempo lo único que quiero es que hagan su nudo francés pueden ir hacia abajo y luego suben pero suban entre estas dos bolitas y eso es lo que van a hacer y así van a avanzar una lazadita entran en el huequito salen entre las dos bolitas y así ya estamos cerca de terminar esta mascarilla para ir a la otra ya en la otra les voy a enseñar a hacer la como se llama el tulipán en punto en puntos rellenos largo y corto o también llamado punto matiz ya van a saber por qué quería recordarles que todos los patrones me los pueden pedir entran a mi página web taller de maricarmen taller de maricarmen punto com ya ahí pueden hacer el pago cuesta 8 dólares en moneda peruana en soles serían 28 soles ya lo pueden comprar también del extranjero también por 8 dólares en la página web ahí están los datos es fácil es fácil de comprar la página es taller de maricarmen no el taller de maricarmen está solo tallerdemaricarmen todo junto punto com tallerdemaricarmen.com y ahí pueden encontrar no solamente los patrones de estas mascarillas sino también de bordado en ropa de este bordados para celulares también lo encuentran ahí cojines también varios diseños con sus explicaciones y miren ya terminé con sus con sus nuditos franceses y ahí yo tendría que terminar esto para que esté lista la ahora estos nuditos franceses irían en el centro pero no en esta ocasión le hice en punto crespo también es algo que también me falta explicar voy a rematar esto ya me estaba olvidando no solo de rematar sino explicar el centro es el punto el punto crespo pero en entrando solamente de un solo punto así como como un disco como si fueran rayitos entonces vamos a sacar el color me parece que es este ya miren vamos a tomar vamos a hacer el centro que es lo único que falta y también es punto crespo ya esta vez no lo vamos a hacer punto comino va a ser punto crespo ya entonces igual me voy a hacer mi atraque y vamos a hacer dos puntos crespos entrando y saliendo siempre por dejando un punto ahí marco mi punto central lo marco ahí que viene ese justo donde está la lanita en ese punto voy a entrar para todos mis puntos crespo lazada y entro al mismo punto al mismo de donde salió mi punto ya mi primer punto crespo nuevamente lazada entro al mismo punto y voy avanzando solamente avanzo acá pero en el centro entro en el mismo orificio ya mismo huequito y voy avanzando por el lado de aquí y así se me va formando el centro con punto crespo quería recordarles o hacerles presente que en la siguiente clase voy a hacer ropa bordada ropa de punto es decir chompas buzos polos todas las telas que se estiran ¿no? ya porque también se puede bordar en esa ropa claro hay que tener un poco más de cuidado porque al estirarse también si jalamos también no nos queda bien pero todo se puede entonces yo les voy a explicar todos los truquitos para que puedan bordar en sus chompas que queda muy muy bonito hay que tener un poco más de cuidado pero si se puede entonces ahorita antes de terminar la clase yo les voy a enseñar los ya los diseños que ya tengo hechos para diferentes tipos de de ropas ¿no? como les digo pueden ponerlos en polo este esos que se estiran pues ¿no? o blusitas de lycra en en chompas en ponchos bueno en ponchos que se estiran no sé bueno así también hay ya entonces miren ¿ves? llegamos me voy hacia atrás y ya terminé mi centro en punto crespo miren como queda acá está la flor terminada miren que lindo queda el centro ahí está entonces vamos a rematar para empezar a hacer el pulipancito les quiero mostrar así como un extra para esta clase cosa que con su diseño ya pueden hacer también con cualquier punto los diseños no son solamente para un tipo de puntada sino para las que ustedes deseen ya entonces ya está y ahora voy a enseñarles miren el tulipancito en punto matiz o punto relleno con puntadas largas y cortas ya acá está en azul miren como ya entonces acá mismo voy a hacer esto cuando lo he calcado me ha quedado así ya y mi patrón viene con esta línea acá no sé si lo pueden ver se ve tenue no lo he querido remarcar porque lo quiero hacer para que ustedes vean cojo mi lápiz o lapicero y vamos a hacer las líneas que necesito para el punto matiz esta línea de acá indica que yo voy a hacer mi punto relleno en B pero esta vez no lo voy a hacer en B ya entonces miren a la mitad más o menos ven de aquí a acá a la mitad que es este punto van a hacer esto una curva así igual acá la mitad pueden medirlo con centímetros ya pero mi ojo está entrenado entonces yo lo hago el ojo ya está a la mitad de esto pongo mi punto y también hago mi curva a la mitad mi punto y hago mi curva a la mitad de esto fijo a la mitad de esto y así ¿sí? no está difícil en este pedacito hago lo mismo a la mitad mi punto a la mitad de esto es pequeñito pero se puede todo se puede si yo he podido hacerlo acá también lo voy a poder hacer acá y ustedes también ¿ya? no hay nada imposible ahora empezamos con nuestros puntos yo los puntos las lanas las tengo así miren así para que no se me pierdan en la clase anterior están mis lanas por todos lados porque necesitan tantos colores este que uno se pierde entonces voy a sacar mi lanita la más clarita con esto voy a empezar con este color y voy a enhebrar entonces ya les enseñé a marcar ¿ya? este video lo pueden ver varias veces así que si se olvidan o como era lo revisan no es necesario que me estén preguntando tanto porque lo pueden ver y cuando se ve varias veces ya se les fija es mejor que lo vean a que yo les esté contando el cuento ¿no? es mejor que lo vean ¿ya? entonces miren acá está voy a empezar por la parte más chiquita que aparentemente es la más complicada ¿ya? voy a hacer mi atraque como siempre miren voy a hacer mi puntadita así para no entrar a las de acá no invadir porque les digo ven estos cuatro espacios uno dos tres tengo cuatro espacios estos dos espacios los voy a hacer en este color claro ¿ya? entonces estos dos espacios los voy a hacer en color claro entonces solamente voy a invadir mi zona que de color claro y voy a entrar acá donde empiezo ahí ¿ya? ya está ya está ya está solamente me dedico a este espacio no me interesan los vecinos solamente me dedico a esto entonces voy a entrar acá está bien pegadito porque mi dibujo es un rombito ¿no? ven? es un rombo pero yo tengo que trabajar estos dos lados este lado no me interesa solamente tengo que ver estos dos espacios ya entonces voy a entrar y voy a comenzar a rellenar ese espacio esos dos espacios ¿ya? ahora voy a ir otra vez este es mi contorno ¿no es cierto? al costadito entro y salgo no miro nada más que esos dos espacios si no me confundo ya una vez que he llegado acá que ya este espacio ya tiene un grosor algo que ya podemos ver entonces ya no me voy hasta acá sino solamente hasta acá ¿ya? por eso tengo esta línea ¿ya? que es la mitad de esos dos espacios ya no tomo hasta atrás ¿ya? ahora ven este espacio ahora me voy hacia abajo y cojo y tomo me voy hasta al costadito de donde de donde venía ¿ya? ¿ven bien? vamos a acomodar la cámara para que vea mejor ¿ya? ¿ven? ahora sí ahora me toca la puntada corta entonces ya cuando cojo acá es la puntada corta cuando tomo más abajo es la puntada larga entonces hago corta larga corta larga corta larga ¿ya? solo que acá hice solamente largas porque el espacio era muy chiquito y entonces no había donde coger puntada corta ¿ya? entonces me he quedado en la puntada larga porque miren la corta está acá no es la larga me toca corta entonces me voy desde acá hacia acá ya cuando yo bordo chiquito algo muy pequeñito es más complicado cuando alguien dice ay pero si es tan chiquito es más rápido no no es cierto nos toma más tiempo porque tenemos que fijarnos más ser más meticuloso entonces miren ahora sí estoy en la puntita de mi tulipán hago mi puntada larga corta y larga en este caso les voy a enseñar el tulipán porque después los tallos son en punto crespo que ya les enseñé en el en el este trabajo anterior en la mascarilla anterior los arabescos también en la misma puntada con punto crespo lo único que las hojitas nomás son en punto diagonal en B que ya lo he hecho en otra ocasión pero yo lo voy a repasar de todas maneras no se preocupen para que las que vean este video tengan todo todo todos los pasos para que puedan hacer su mascarilla ya la tela la tela que estoy usando en este momento es la neta la neta esta tela al ser rala es decir la trama la trama es este muy abierta necesita entretela ya necesita entretela para poder bordar ahora me toca la corta pero bien cortita porque se dan cuenta que ya se está terminando a partir de acá voy a hacer solamente puntadas largas porque ya casi no tengo espacio para la corta ya y continúo así así y ya como ya ya llego ahí hago una chiquita y salgo para donde voy a este costado como es como yo les dije necesito dos espacios hacer dos espacios nada más con el celeste entonces no me voy a ir a la punta tengo que ir al lado que está recto acá ahí empiezo me voy por acá salgo ahí ahí está miren y ahora empiezo de aquí hacia arriba todavía todavía no tengo para hacer puntada corta porque estoy en el espacio de la puntada larga tengo que llegar hacia acá ¿por qué? porque es un tilipán y tiene punta si fuera una flor o un pétalo redondito entonces como no tiene punta ya ahí si se forman las puntadas largas y cortas casi a comienzo esa clase la hice para los cojines en la clase de cojines está la puntada larga y corta relleno largo y corto o si no llamado punto matiz ahora si ya tengo espacio para hacer la puntada corta entonces ahora si hago cortos y largos ¿bien? hago el corto y hago el largo ¿para qué sirve esto? ¿por qué? porque no hago todo largo porque al hacer esto así me va a quedar volumen en la parte de arriba ¿ya? ¿por qué? porque va a llegar un momento en que se superponen las puntaditas ¿no? miren porque al estar bien bien pegaditas entonces la parte la puntada corta va a ser el relleno de la parte de la de la parte de arriba del pétalo va a ser como un rellenito entonces no va a quedar con protuberancia queda bien bonito ¿ya? y así continúo miren es repetitivo pero hay que darse cuenta donde salgo también ¿no? y acomodando las puntaditas también siempre acomodando con el dedo gordo este se va acomodando ¿no? bajo la puntada no jalen mucho no jalen mucho porque esta este punto si frunce ¿ya? frunce si yo jalo mucho se me va a fruncir bastante todos los puntos rellenos todos los puntos rellenos fruncen entonces tenemos que tener cuidado al momento de bordar hay momentos en que me voy de la cámara realmente porque me emociono y no me doy cuenta que estoy bordando en el aire y nadie me ve sabrán disculpar porque mi experiencia recién estoy con las cámaras y tengo tengo bastantes errores pero como es repetitivo ya de repente no ven una partecita pero ya la vieron la anterior así que ya ahora ya estoy cerca de mi vecina ¿no? entonces ahí tenemos que tener cuidado de saber dónde entrar sin invadir ¿ya? bien así para que quede bonito normalmente me toca corta pintada corta ahora la larga voy a avanzar hasta donde se me acaba la lana para poder avanzar el siguiente color ¿ya? porque también tenemos que armar la mascarilla no falta armar la mascarilla ya entonces miren hasta ahora todo está entendido ¿no? les he enseñado a marcar la flor para que puedan hacer su puntada de matiz y es importante que aprendan porque claro ustedes ustedes ven un dibujo de los que llegan de mis patrones y lo pueden que está para un tipo de puntada pero ustedes lo pueden variar miren entonces ¿cómo entro al siguiente? acá ya terminé continúo continúo como si no pasara nada como si fuera el mismo pétalo pero no lo es si me alcanza si me alcanza para puntada corta corta y larga corta y larga ¿ya? ven la importancia de una aguja con bastante puntita no podría hacerlo imagínense que mi aguja tiene que traspasar la tela y tiene que pasarla entre tela si la aguja fuera un poco roma que tiene poca punta entonces tendrían que estar peleándose con la aguja puntada traspuntada no avanzarían no avanzarían lo importante es una aguja con mucha punta ¿ya? pero es una aguja gruesita no es una punta delgada porque estamos trabajando con lana ya ahora vamos a continuar continuamos ya falta poco para que se termine mi lana para enseñarles cómo rematar ¿ya? y de ahí se coge otra lana y se empieza ¿no? entonces miren ya me queda poco voy a hacer mi puntada corta y de ahí me vengo para acá y me voy hacia abajo porque ya se me termina la lana me voy hacia atrás y voy a rematar así miren así me voy así bueno yo te voy jalando así y luego regreso o si no también hago el nudito pero esta vez lo he hecho así y me queda así ¿ve? ahora voy a ir con el segundo color el segundo color es este ya este es el segundo color vamos a insertarlo ya ahora sí igual vamos a empezar por el lado chiquito ya vamos a entrar así y entro por acá no en la punta sino a ver dejo una puntada un hilo una lanita la he de costado y más o menos a la mitad del siguiente ya eso es lo que más o menos la distancia que pueden ver y voy a entrar acá como es este espacio miren el espacio es este chiquitito ya y acá está el triangulito del último color entonces miren de aquí a acá más o menos lo he metido a la mitad y dejando una lanita al costado ya una o dos lanitas al costado ahora entro acá y salgo salgo acá voy a hacer puntaditas de varios tamaños acá no no interesa si le hice muy chiquita muy larga estoy en un espacio tan pequeñito acá como estoy casi casi seca la punta lo hago más larguito miren tiene que quedar como rayitos miren como va quedando puedo dejar dos lanas no miren acá hay una dos ya porque porque si lo hago muy seguido no se va a notar acá si estoy dejando una porque está más separado para que se me vean las distancias los rayitos ya logran ver la idea es pequeñito cuando les enseñé los cojines era la punta era más larga porque el diseño era más grande porque eran cojines entonces se veía mejor como estoy en una cosa tan chiquitita pero para que vean que no hay imposibles no nunca hay imposibles todo se puede hacer en espacios chiquitos y grandes ya y terminé acá salgo pero me voy hacia atrás y ahora quiero salir acá para este lado me voy hacia atrás y me voy así miren entro así y recorro todo por debajo y salgo ya ahora me voy ahora sí entro donde yo quiero voy a entrar bien pegadito a la última lana ya no no donde empieza acá no quiero ahí miren subiendo un poquito ven ahora sí ahí está no en el mismo acá sino subo un poquito ya salgo y ahora sí voy a comenzar a ir desde aquí así todo ese espacio tengo que rellenar pero siempre subiendo hacia el lado celeste ya entonces voy entro acá y salgo acá las puntadas tienen que ser cortas y largas ya no me hagan todas las puntadas del mismo tamaño ya acá no puede ser tan largo porque me voy hasta la china entonces ahí ya tengo que ir viendo también me pego acá ahora voy a hacer una cortita ya miren ahora voy a hacer una más larga una más corta por acá pueden hacerla así o también la otra manera de hacer es fijándose cuando hicimos la puntada larga y corta en esta en esta parte aunque no se ve pero seguir eso a mí me gusta así corta y larga porque así se ve como matizado más natural hago una bien larga porque estoy a la altura de la punta lo hago bien larguita voy hacia atrás para que no se me haga el nudo y jalo ya está y ahora cuando hago mi puntada acá se va a ver bien larguita ahora sigo entro salgo más corta entonces no se olviden para la siguiente clase voy a hacer chompitas bordadas yo ya separe mis chompas que voy a bordar ya tengo mis diseños que les voy a enseñar antes de terminar esta clase tengo mis diseños para las personas que deseen tenerlas ya para ir viendo qué van a bordar ya las pueden adquirir a partir de mañana o más tarde del sábado porque todavía hay diseños que falta rematar unas cosas y miren ahora me paso para el otro lado y continúo entro ya estoy en la otra en la otra el otro pétalo igualito continuo al comienzo de este video se enseñó cómo ponerla entretela ya para las que no vieron desde el comienzo cómo se pone la entretela al comienzo de este video yo lo he hecho he hecho desde el comienzo así que todos los pasos cómo calcar cómo todo todo está ya miren cómo queda con el segundo color por eso se llama punto matiz porque va matizando del claro al color mediano y ahora me voy hacia el color oscuro ya voy a tomar mi otro color que es este azul más oscuro y vamos a y este es el último color ya la próxima semana como toda la semana salvo una semana que lo hice viernes siempre estoy haciendo mis clases los jueves a las 6 de la tarde ya hora peruana 6 de la tarde ya cada una este ve más o menos qué horario es las 6 en Perú y en su lugar de origen en su país qué hora es no la diferencia de horario ya entonces ahora me toca el último color que voy a hacer acá y me voy por atrás para hacer mi atraque porque es tan chiquito entonces voy a hacerlo así voy hacia atrás por las lanas todo lo que está bordado voy a hacer una puntadita así como de regreso y ahí se me va a tracar y ahí y ahí se atraca ahora sí voy para atrás y voy a ver dónde salgo en esta miniatura entonces voy a salir por acá ya está y ahora igual voy a comenzar a hacer mis puntaditas largas y cortas acá son menos puntadas porque el espacio es más chiquito más chiquito menos puntadas pero aquí tienen que tener bastante cuidado para que no entren donde el vecino ya está todo ya ocupado los espacios la última puntadita miren aquí no le gustan los tulipanes el que menos le gustan los tulipanes y se dan cuenta que es rápido miren ahora me voy hacia atrás también por debajo tengo que ir hasta el otro lado ya estoy y ahora voy a salir también acá al costadito ven ven no salgo no salgo en la punta entro un poquito más y ahora voy a tener que hacer las puntaditas así cogiendo no de un solo punto sino voy avanzando así y luego para esto voy avanzando para acá así como van a ver entonces no voy a entrar acá voy a ir entrando así a poquito ahorita van hirviendo como se hace tomo el costadito y voy haciendo mi puntadita voy avanzando pocos esta es la manera de hacer el tulipán hay otras flores que se toman de otra manera ya esta vez es tulipán y así un puntada larga voy a hacer ya 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 a ver ya están enfocadas si lo están viendo bien ya ahora sí continúo continúo ya falta poco ya viene el armado de la mascarilla para las que no han visto para las que han visto ya para que refresquen y puedan hacer su su mascarilla miren entonces ya acá ya entré al otro tulipán al otro pétalo del tulipán y como no está terminado yo lo voy a dejar voy a avanzar hasta donde se puede pero ustedes ya están viendo como queda lo de arriba y un pétalo igualito les va a quedar el otro y ahí lo dejo para abajo miren como queda lo pueden dejar así yo le he hecho su borde cogí el tomé el color más este oscuro y le hice reborde ese reborde lo vamos a hacer acá que ya está terminado porque no lo puedo hacer en este que no está terminado acá está listo y vamos a hacer su borde tomo la lana ahora ya tengo un poco más de orden mis cosas para que no se me pierdan la clase pasada estaba buscando todo tengo mi amiga la ceci que es la que me me asesora en orden ella tiene todo todo ordenado y entonces me aconseja me dice en esto te equivocaste te hiciste bien te hiciste mal y entonces ya voy voy este perfeccionando entonces miren ahora voy a hacer el borde la que quiere lo deja así si le gusta así así puede quedar así es con borde pero yo les voy a enseñar a hacer el borde las que quieren hacer el borde entonces donde voy a empezar donde ustedes quieran pueden empezar acá pueden empezar acá yo voy a empezar acá ya ahí entonces tengo que ir hacia atrás y avanzar así miren disculpen ya se movió estoy bien cerca a la cámara para que puedan ver es por eso que a veces me topo con la cámara entonces miren entro así ya está entro ahí miren justo acá en el en el medio donde termina el rombo del pétalo de arriba y me voy a ir hacia acá ya entonces acá me parece que ya lo hice no parece y entonces me voy hacia atrás miren voy a hacer punto atrás este punto atrás miren está bien larguito este punto atrás porque en realidad está como rellenito del punto por eso solo hago largo porque si hiciera cortito no 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 podría entonces ya llegué hasta acá ¿no? voy a hacerlo y me voy para acá me voy a este costado ya ahora me voy hacia atrás como de este punto entonces igual punto atrás cojo cogiendo un poco de la tela no como el punto atrás normalmente tomo ahí y me regreso al mismo punto de origen en este caso no voy a irme un poquito más atrás y voy a coger un poco de la puntada ya un poco de tela no todo y voy retrocediendo así de esta manera no digo avanzando digo retrocediendo porque es un punto atrás bien pegado al borde del tulipán ya entonces ¿para qué sirve esto? porque a veces no hacemos bien el borde en este caso si está bien ¿no? pero a veces no nos queda tan parejo y esto nos ayuda a emparejar todo que no se vean las imperfecciones ¿no? si nos quedó lindo lindo ya lo dejo así pero si quedó una puntadita por ahí que se escapó entonces hago este reborde entonces ya si si claro eso depende de gustos si lo rebordean o no ahora ¿cómo hago mi puntada acá en el en la esquina? miren llegué hasta acá la punta y hago mi punta atrás de aquí hasta acá pero no lo hago así pongo debajo ahorita van a ver por qué porque yo quiero que se forme mi esquinita bien formadita miren mi esquina y entonces entro así quiero que mis esquinas estén perfectas quieren más puntita lo jalan mi lanita más hacia adelante y quedan más puntitas pero entonces como ¿dónde voy a salir? acá miren ahí al costadito no donde termina la puntada porque estamos en un punto atrás en el punto atrás se van cruzando las puntadas entonces lo pongo acá acá es donde termina lo pongo más adelante ya importante y continúo tengo que ir hasta acá me voy hacia atrás son truquitos para que les quede bonita sus florecitas con su puntita que no se desaga la punta ya ahora doy la vuelta para acá tengo que ir hacia acá no se olviden que yo ya hice este lado así que no tengo que ir para allá ahí hago mis puntitas otra vez llegué a la punta me voy para acá hago mis puntaditas así y me voy hasta la misma punta ya y en lugar de la lana que vaya así va por debajo de la aguja y acá hago mi puntadita hacia atrás así formando mi puntita salgo acá miren ahí no se olviden de hacer eso porque si no no queda bonito queda un tulipán sin punta entonces continúo ya falta poco y armamos nuestra mascarilla ahora no lo voy a coser todo porque porque no tengo máquina tengo que tendría que hacerlo a mano y me demoro bastante porque hay que coserlo bien pero ya yo les voy a indicar todo no se preocupen para que hagan su mascarilla tal cual mi última puntada me voy hacia abajo me falta esta punta ya y por atrás me voy a ir a buscar el sitio donde tengo que por abajo tengo que ir ya para esta punta de acá tengo que ir viendo para donde me voy ya por acá y luego salgo por acá ya está me salí ahora verifico donde entro exacto ahí así y justo la lana me alcanza para todo todo el borde una lana de 50 centímetros una puntita una puntita una puntita tiro hacia atrás y salgo y ya está y ya me falta poquito me falta este ladito y ya está para que vean la última puntada y entro y ahora voy a rematar por atrás me voy por detrás de mis puntadas y regreso y ya terminé mi tulipán miren ya está mi tulipán este punto ya lo hice con sus o sea los arabescos son lo mismo ahí están ven los las bolitas los nudos franceses y ahora les voy a enseñar a hacer para las que no han visto hacer la hoja esta es una hoja larga de tulipán que es el punto en B pueden hacer también el punto diagonal hacer un lado y luego el otro lado pero si no en B voy a hacer parte de la hoja porque es repetitivo acá está ya marcada y voy a marcar también mi centro ya mi marcadito no hasta el final ahí lo dejo y ahora voy a hacer mi mi hojita hago mi atraque salvo en la misma puntita la primera la primera puntada siempre lo saco así y acá mi primera puntada va ahí donde salí para que se se fije bien ¿no? al hacer la puntadita entonces voy a salir no tan pegadito sino un poquito más abajo de la de donde voy a salir de donde está mi lana ya entro acá y salgo retrocediendo un poco ya 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 ahora voy a entrar pero no en el punto donde entró esta primera primera puntada sino retrocedo retrocedo más o menos un milímetro y medio ya en este caso y acá también me voy no tan pegadito no pegadito así sino me voy un poquito más atrás porque estoy haciendo hojas las hojas tienen es especial porque no van tan pegadas porque si no te pierdo la diagonal que tiene que como es punto en B como es punto en B entonces entro en el mismo huequito para formar mi B porque se va a formar ahí ya ahora entro al mismo borde no tan pegada a la puntada anterior y retrocedo otra vez ya acá no veo bien porque mi punta de atrás que no me deja ver pero es más acá así ya entro y salgo también mirando la línea de borde ¿saben bien? y ahora entro al mismo punto porque voy a formar la B ya ahora retrocedo ahora si se ve bien acá hay un milímetro milímetro y medio más atrás ahí y entro mirando acá tengo que ver donde entro ya está ahora si veo este salió ese es cuando retrocedo en el siguiente entro en el mismo huequito ya y así voy a repetir todo esto hasta abajo retrocedo entro en el borde ya está entre el mismo huequito salvo en la misma línea pero más atrás de la anterior y así repito lo mismo lo mismo hasta terminar mi hoja ya terminamos la hoja así continuamos retrocedemos borde acá entre el mismo huequito retrocedo en la puntada en el mismo borde y así continúo ahorita voy a dejar esto para poder explicarles cómo hacer el armado de la mascarilla ya ahí lo dejo miren cómo queda ya lo importante es seguir la línea y siguen bien la línea les va a quedar parejito ya para eso necesitan marcar bien si está bien marcado lo van a poder ver bien ya marcan ya saben con el color Faber Faber Castel este pastel pit pastel que son bien suavecitos ya ahora voy a traerles unas mascarillas que las tengo listas para poder este explicarles el cómo cómo aromarlo miren esta esta mascarilla ya la terminé de bordar ya está totalmente bordada entonces este es la hora de ponerle el elástico de más que ponerle es este fijar el elástico que es lo que voy a hacer todavía acá tengo el el forro ya que corté igualito como he cortado miren con su centímetro de de costura ya con el mismo molde que corté mis telitas también corté la tela para el forro entonces acá tengo mi elástico el elástico tiene 15 centímetros de largo ya ahorita lo van a ver voy a subir un poco la cámara para que lo vean bien ya 15 centímetros entonces como hago voy a tener voy a poner mi mi mascarilla por el lado que está bordado por el derecho voy a fijar voy a fijar dejando el centímetro también porque acá tenemos centímetro de costura no entonces dejo un centímetro y coloco mi elástico también dejo un centímetro acá y coloco mi elástico ya entonces que más hago voy a fijarlo con hilo con hilo y coso lo fijo ya lo fijo con puntaditas con puntaditas con hilo hilo al tono esta aguja que he cogido que está muy muy gruesa ya ya varias puntaditas para que se fije no es necesario que para que quiero fijarlo porque ya después voy a coser con el con el forro para que no se me mueva la la el elástico entonces miren por el lado del revés se fija el elástico está bien ya ahora acá tengo mi forro que ya lo he cosido por delante y también mis dos lo que he bordado este ya estaba antes de empezar a bordar yo he cosido también a mano o a máquina y luego he hecho piquetes ¿por qué? porque al ser curvo cuando yo lo abra entonces miren los piquetes hacen que se junte si estuviera toda la toda la tela sin piquetes entonces se formaría acá un un bulto ya lo mismo vamos a hacer en el forro ya miren así hago los piquetes es importante hacer piquetes cada cuánto más o menos cada dos centímetros aproximadamente cada dos centímetros y ya está que es lo que voy a hacer después voy a abrir lo abro y vamos a planchar ya importante es el planchado si no planchan no les va a quedar bien no planchan ahora lo importante es que si se han dado cuenta cuando yo he bordado ya estaba unida mi tela ¿por qué? porque no van a planchar cuando está cuando está este bordado lo que sí tienen que hacer antes de unir es este calcar ya calcado si ya lo tienen que hacer una vez que han calcado ponen su su mascarilla así bueno acá lo he hecho al revés no lo he cortado al revés bueno pero cosen por el lado del revés ¿no? como en este caso así y van a planchar acá está la plancha y tienen que abrir tienen que abrir así ya está abren y comienzan a planchar tienen que quedar bien planchadito es importante no pueden no pueden este armar si es que no está bien planchado ¿ya? yo lo estoy planchando para que vean la diferencia ahí abren bien 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 la costurita y van a planchar miren miren como queda bueno acá queda una línea ya está así tiene que quedar abiertito así en cambio acá miren no tiene forma ¿ya? es importante que lo planchen ¿ya? por si acaso no no vayan a olvidarse de ese paso ¿ve? abren la costura y planchan abren la costura y planchan ¿ya? todo claro de preferencia antes de bordar ¿ya? yo lo estoy diciendo ahorita porque ya voy a armar ¿ya? voy a armar y bueno y entonces ya sigo planchando ¿ya? ustedes terminan de planchar y se les va a abrir bonita su mascarilla así ya una vez que termina de planchar ya tengo mis dos partes acá esto ya tiene fijados sus elásticos entonces voy a poner así derecho con derecho este es el derecho de mi forro y este es el derecho de mi máscara entonces voy a hacer esto ya mis mis elásticos ya están fijados con con este la el hilo con el hilo y lo voy a poner así y voy a coser todo el contorno todo esto tiene que coincidir las 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 costuras tienen que coincidir y de preferencia abierta ¿ya? y van a coser por la línea que quedó así bien cosidito todo 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 pero van a dejar un espacio no me dejen abierto la parte de las que están las costuras es mejor que cosan y que dejen abierto esta parte de acá ¿ya? ya no donde están las costuras donde se van a unir no sino acá es para dar la vuelta ¿ya? van a dar la vuelta y al dar la vuelta va a quedar va a quedar así miren queda así ¿ya? la que desea lo puede dejar así ¿no? o ponerle el punto festón ¿ya? una vez que le han dado la vuelta eso ya está planchado tienen que planchar nuevamente traen su plancha y van a planchar bien planchadito todos los bordes estirando las costuras para que me quede bien bien bonito ¿ya? y poder hacer el punto festón mientras no lo planchan lo pueden hacer porque va a estar abombado este ya está planchado por eso está lisito ¿ya? una vez que planchan ya hacen el punto festón que les voy a explicar cómo se hace en la clase anterior esto lo he dejado como muestra y yo les expliqué cómo se hacía y ahorita mismo les voy a explicar cómo se hace ¿ya? voy a coger mi lana y vamos a coser vamos a hacer el punto festón se hace con la misma aguja y con la misma el tipo de lana que hemos bordado ¿ya? escojan el hilo que la lana el color que ustedes desean ¿ya? yo he querido hacer en naranja pues se fucsia azul bueno celeste entonces ¿cómo empiezo a hacer mi punto festón? ¿ya? esto es claro esta tela es yin ¿ya? la que desea también puede coger un yin que ya no les quede o que ya no no les guste y sobre todo las piernas son las que no se malogran y pueden coger las piernas entonces voy a hacer esto miren voy a empezar por este lado para explicarles cómo hacer cuando están los elásticos miren si yo empiezo acá se va a ver la lana ¿no? por atrás no tiene que verse nada entonces voy a entrar y miren me voy por dentro miren no tengo mi aguja acá ¿eh? y voy a coger la tela miren no se ve pero estoy cogiendo la tela de yin del doblez ¿ya? si este es mi borde ¿ya? o sea está liso cuando yo doblo y coso me queda esto de acá por dentro ¿ya? esto de acá esa es la telita que estoy cogiendo ahorita y salgo por arriba miren entre estas dos ahí salgo y voy a perder esta lanita con mucho cuidado para no jalar y que se salga todo entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer mi primera puntada esto voy a entrar más o menos voy hacia abajo 3 milímetros ¿ya? y voy a salir al costado al costado de la lana miren exactamente casi donde salí ahí en vertical y salgo ya hice mi primera puntadita a ver si lo ven bien ¿no? ahí ya ahora me voy 3 milímetros al costado y dejo 3 milímetros para abajo y acá se me va a formar como un cuadradito ¿ya? imaginario ¿no? un cuadradito imaginario y entro acá y me voy hacia arriba pongo mi lana detrás de la aguja y saco ¿sí? ajusto y nuevamente 3 milímetros y 3 milímetros hago un cuadradito imaginario y así voy avanzando ¿ya? esta es la manera de hacer el punto festón no es difícil no es difícil traten de medir ya saben cojan su reglita y pónganse a medir para que les quede parejito la que tiene buen ojo al ojo nada más pueden formar así en su mente nomás ven un cuadradito se imagina un cuadradito y ahí meten la aguja para que les quede parejo ya sigo y ya voy a llegar a la esquina para explicarles cómo hacer la esquina ya está está picando la garganta disculparán ya continúo y ya voy para la esquina voy a hacer uno más y ya estoy prácticamente en la esquina para dar la vuelta entro en el mismo huequito y tendría que entrar pero como está grueso solamente voy a entrar y me voy hacia atrás y voy a salir por acá por el elástico me toca voy por atrás estoy haciendo toda esta morisqueta ¿por qué? porque está grueso acá ya entonces miren entro por el elástico lo voy hacia atrás ya ahora sí la puntadita esa tiene que ir así ya tiene que hacer todo eso ¿por qué? porque estamos con el elástico estamos en esquina y jalamos ya se formó y de paso están asegurando más el elástico me toca al costadito el elástico así que ya no tengo que hacer todo eso y continúo ¿ven? y continúo así 3 milímetros para un lado para abajo y 3 milímetros para el costado ¿ya? y así continuamos hacemos la otra esquina bordeamos todo todo y por supuesto ya para eso ya me he encerrado por donde dieron la vuelta tiene que haberlo cerrado con una puntadita invisible con hilo al tono para que no se note entonces de ahí me bordan todito con punto festón y aquí ya estaría terminada la mascarilla ya la pueden usar la que la que no desea punto festón puede hacerlo sin punto festón planchando bien bien o también si tienen máquina le hacen una puntadita de este puntada de máquina nada más una 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 un pespunte normal para que para que asegure ya porque si no esto de acá no puede quedar así ahorita está así bonito porque lo he planchado pero si lo lavan porque esta mascarilla hace que estarás lavando cada rato la mascarilla que yo uso casi siempre es la esta de acá tiene varias lavadas está igualita llego si salgo a comprar o a sacar la basura y inmediatamente la lavo esta también ya tiene lavada está igualita no le pasa nada miren sus sus nudos franceses todo están intactos parece nueva si la ven parece nueva pero no ya están lavadas la azul sobre todo tiene no sé pues cuántas lavadas no sé no les he contado pero tendrá 10 lavadas por lo menos ya y así continúo continúo ya ahora se me acabó la lana que hago ahí ya les enseño a rematar ya uno más y acá les enseño a rematar entonces tienen que ir hacia atrás porque no puedo no puedo dejarlo así nomás porque se deshace esta última puntada entonces me voy hacia atrás ya miren me voy me escondo también debajo de la del entreforro y el yin y me voy así salgo jalo ya se me hizo nudito y ya se formó ven acá y luego ya cuando quiero entrar otra vez salgo desde acá y como pierdo esto me voy regreso por el mismo sitio me regreso salgo y luego corto bien pegadito para que no se ve ya está no se ve nada no se ve donde termino y miren como empecé no se nota ya eso es importante ya entonces ya está armada ya está lista la la mascarilla y de ahí ya pues a usarla y si quieren lo que quieren me piden entran a mi página web tallerdemaricarmen.com me piden para que puedan hacer también sus mascarillas que puedan venderlas puedan hacerlas este para para vender para regalar para ustedes mismas para toda su familia y luego les aviso y les recuerdo que en la siguiente clase vamos a hacer ropas de punto bordadas miren de punto quiere decir que son de estas que se estiran chompitas ya este este chomp vamos a hacer no la voy a bordar por acá tengo varios diseños para hacer este después de esta que es un color así que no es tan alegre pero le voy a dar este mi bordado le voy a poner bordado para alegrarla esta es una una chompa de alpaca de esas así que son máquina no que las pueden conseguir en cualquier artesanía en cualquier artesanal o cualquier chompa que tengan estas estas se estiran se puede hacer también en un buzo en un buzo que también son elásticas entonces tienen para escoger varios modelos miren estos son los modelos que estoy ofreciendo para poner debajo del cuello imagínense esta chompa con esto esta medida es referencial ya no necesariamente bueno esta va a estar más ampliadita para que más o menos vaya al tamaño de la de la prenda hay algunos que si ya están en el tamaño verdadero y ya ustedes ya saben con que las puntadas que pueden hacer esta de acá este diseño miren la boca del cuello esta es la parte de atrás y de adelante o sea que este va el diseño va hacia atrás también ya ya está con sus puntitos donde van a ir los nudos franceses este es otro diseño ahora este diseño no solamente lo pueden poner en el cuello yo lo he puesto en el cuello porque es lo más habitual pero también puedo ponerlo en la parte más baja de la chompa poner un poquito en el cuello y también poner en la parte de abajo en el ruedo de la chompa también lo puedo poner en la manga por ejemplo en este caso está en la parte del cuello y aparte ustedes lo pueden colocar donde quieran en el centro para un costado ¿no? y esto de acá estaría en la manga ¿no? lo colocan en la parte de acá de la manga el otro diseño cosa que tienen pueden poner acá un ramito y la parte de acá la manga del otro lado o si no solamente acá y la manga de acá ya ustedes ya es su elección ¿cómo lo ponen? acá hay otro diseño en la clase anterior les hice el punto tela de araña acá está ya para poner nada más ya las rositas y sus todos sus arabescos del bordado yacuchano y este está con tulipanes como han visto ya hemos hecho ya la clase de hoy con tulipanes ya pueden hacer esto si ustedes desean pueden tener ya los patrones a partir de mañana pueden tener los patrones listos son nueve diseños nueve diseños para distintas prendas estas prendas que a veces uno no usa mucho porque ya la chompa no le gusta porque está muy simple entonces pueden agregar color en la siguiente clase esta chompa que les he mostrado estas dos chompas ya van a estar bordadas ya van a estar listas para que vean cómo quedan ahorita les estoy mostrando sin nada para que vean el antes y el después ya las dos chompas van a estar bordadas y voy a bordar por supuesto en otra prenda en otra prenda para que vean en otro color para que vean cómo queda en diferentes tonos y en diferentes calidades de chompas porque este de acá por ejemplo el punto es bien menudito y en esta se ve la trama entonces para que vean la diferencia la diferencia y la manera como se borda en telas de punto porque ya hemos bordado ropa en jean en la casaca que no sé si la pueden ver acá esta casaca es de tela plana ya las telas planas se llaman así porque no estiran ya no estiran es una tela lisa en cambio estas al estirar la manera de bordar es diferente ya hay que tener más cuidado para no estirar tanto la prenda porque al estirarse entonces se puede maltratar entonces con eso dicho las espero la que quieren mis patronas ya saben tallerdemaricarmen.com ahí me encuentran en la web y cualquier cosita cualquier pregunta me pueden escribir también a mi fanpage o también por la web y cualquier cosita yo para eso estoy para ayudarlas entonces nos estamos viendo para la próxima adiós